¡Venid a mí, venid a descansar! ¡Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a descansar! ¡Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a descansar! ¡Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a descansar! ¡Venid a mí, venid a mí, venid a descansar! ¡Venid a mí, venid a mí! ¡Venid a mí, venid a mí!